Hola chicos, esto es nuestra guía número 8 de matemáticas para sexto grado. El tema que vamos a tratar ahora es el de recolección de datos. Los datos estadísticos es la información que se obtiene de la observación del fenómeno que estamos estudiando, el cual se lleva a cabo a las personas, animales, objetos, entre otros. La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas para recopilar información, las cuales pueden ser la entrevista o la encuesta, en la que puedes preguntar cosas como ¿cuál es la fruta preferida? ¿cuántos hermanos tienes? ¿cuál es tu materia preferida? La medición, en la que tomas medidas como dato, por ejemplo, el peso de los estudiantes, la estatura de tus compañeros o la talla de ropa y zapato, y la observación, en la cual tomas datos como ¿cuántos carros pasan frente al colegio? ¿cuántos alumnos tienen bolsos rojos? ¿cuántas veces comes al día? Miremos un ejemplo, suponiendo que en el patio tenemos varios niños y niñas jugando, y ahora les vamos a pedir que se dividan en dos grupos. Hacia la izquierda vamos a ubicar los niños, y hacia la derecha, las niñas. Ahora que ya los tenemos divididos, vamos a contarlo, para eso necesitaremos una tabla, en la cual vamos a ubicar los niños y las niñas. ¿En qué consiste el conteo? En que vamos a tomar de una manera uno por uno cada uno de los elementos, y vamos a enumerarlos. Ya que tenemos el conteo de los niños, ahora vamos por el conteo de las niñas, y enumeramos cada una de ellas. Luego de haber realizado este proceso, sacaremos el total. El total consiste en la suma de cuántos niños y cuántas niñas tenemos. Por ejemplo, hay 8 niños, y en total hay 6 niñas. Miremos otro ejemplo. Suponiendo que tenemos un frasco lleno de canicas de colores, y queremos saber cuántas hay de cada uno de esos colores, para eso las vamos a dividir en 6 tubos. Tenemos nuestra tabla donde está especificado los colores que tienen las canicas dentro del frasco. Lo que haremos ahora será dividirlas en colores y clasificarlas. Luego que ya las tenemos clasificadas, se nos hará mucho más fácil contarlas. Contaremos las rojas, las amarillas, las verdes, las azules, las blancas y las negras. Tenemos 7 rojas, 5 amarillas, 4 verdes, 6 azules, 3 blancas y 4 negras. Espero que puedas resolver la guía con ayuda de tus padres, tus compañeros o amigos. Te deseo éxito y espero que nos veamos pronto.